El día de hoy se reveló el cartel oficial del Corona Capital Guadalajara 2019 en donde estarán El festival de música se llevará a cabo el próximo 11 de mayo en la explanada del Estadio Akron Los boletos podrán ser adquiridos en Ticketmaster a partir del 30 de enero, mientras que la preventa Citibank Amex será el 28 y 29 del mismo mes Cabe destacar que la primera vez se realizó en el foro alterno, pero gracias a la gran demanda, Ocesa decidió cambiar de sede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!